Estamos hablando de los distintos sectores, lo mal que la vienen pasando con respecto a esta pandemia económica que se vive atravesando este coronavirus. Vamos a hablar ahora con la crisis que viven los artistas durante esta pandemia. Y tenemos en comunicación telefónica Lunei Beltrán, que es coordinadora del espacio teatral Teneas de Neuquén, a quien le damos la bienvenida a Lunei. ¿Cómo te va? Bienvenida, fila 2. ¿Qué tal, Emi? ¿Cómo estás? ¿Cómo va eso? Y es difícil preguntar en esta época, pero ¿cómo estás en estos días? Y acá andamos, llevándola. Nada, complicado. Después de 100 días de pandemia, bastante complicada la situación para todo el sector, pero bueno, trabajando en conjunto y ahí tratando de paliar la crisis. ¿Cómo fue desde el día 1, el Lunei, allí en el teatro Teneas? Y bueno, nosotros habíamos hecho una función el 14 de marzo, con la que habíamos abierto la temporada. Estábamos muy contentos porque antes estaba un año bastante movido con un montón de proyectos, seminarios y demás. Y el 20 vino el aislamiento obligatorio y bueno, tuvimos que cerrar la sala, cancelar todos los espectáculos, por lo menos hasta mitad de año. Y empezar a activar en términos políticos y en términos organizativos para, bueno, poder afrontar las dificultades que vinieron con la imposibilidad de trabajar, ¿no? Hoy en día, ¿cuántas personas están vinculadas al teatro, más allá de los distintos grupos que pertenecen, que trabajan constantemente haciendo diferentes exposiciones artísticas, diferentes obras? ¿Cuánta gente está vinculada al espacio Teneas? Al espacio Teneas específicamente hicimos un cálculo en relación al promedio de trabajo de los diferentes años. Y por año trabajan, están vinculadas alrededor de 25 o 26 personas, entre talleristas, técnicos, personal administrativo, mantenimiento, limpieza, inspecciones. Tenemos un conjunto bastante grande de personas que dependen específicamente del laburo de la sala y bueno, un montón de personas que laburan de manera accesoria, quizás o que laburan un tiempo en la sala y luego muestran o trabajan sus talleres en otros lados, presentan sus seminarios en otros lados. Entonces, es un conjunto bastante grande de gente el que está transitando y depende del laburo que se realiza en la sala, ¿no? Ahora, viejo, porque hablamos con muchísima gente y muchísimos trabajadores de diferentes áreas a lo largo de estos tres meses y pico, ya perdimos la cuenta, pero más de 100 días vamos. Sí. ¿Cómo fue el después para ustedes? Porque hay mucha gente que solamente tenía y tiene ese trabajo del espacio Teneas. Sí, la crisis excede el espacio, digamos, ¿no? Nosotros en la sala, la sala está incomodada, es decir, que no pagamos alquiler, entonces eso es un gran beneficio. Pero, no, no, la crisis excede el espacio particular de Tenea y abarca a todos los trabajadores de la cultura que, con quienes nosotros nos estamos relacionando, son los trabajadores de la cultura de la provincia. Estamos, hace más de dos meses, dos meses y medio, empezamos con una asamblea virtual, sí, hace como tres meses ya. Ni bien empezada la pandemia, se generó un grupo en Facebook donde se desarrolló una asamblea virtual, a partir de la cual empezamos a organizar diferentes acciones para poder afrontar la crisis. Desarrollamos desde una campaña solidaria, que es el Fondo Sostenernos, para el cual estamos recibiendo donaciones en la sala, los martes y miércoles de 14 a 17 horas. Por otro lado, también tenemos un fondo solidario económico de dinero, el cual pueden hacer su aporte también en la cuenta de Teneas. Ese fondo se reparte de manera equitativa entre todas las artistas que se encuentran sumamente urgidos en este momento. Y después, bueno, empezamos a desarrollar políticas o ejercicios políticos más ligados a la generación de un plan integral de contingencia a esta crisis. Y bueno, frente a ello estamos ahora con la intención de que salga la ley de emergencia cultural para la cual estamos discutiendo y trabajando en conjunto. ¿Y en qué situación está eso? Bueno, se han presentado dos proyectos de ley en relación a la emergencia cultural, uno presentado por el FIT y otro por el Frente de Todos, en la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Legislatura. Nosotros estamos evaluando ambos proyectos, pretendemos juntarnos con ambas legisladoras que presentaron muchos proyectos para unificarlos y generar una ley que pueda abarcar, no solo al teatro, sino a los diferentes trabajadoras y trabajadores culturales de toda la provincia que se encuentran en una situación bastante complicada. El UNEI, bueno, decías que la van llevando como pueden, me imagino también desde lo psicológico, la ayuda que necesitan entre ustedes también y que se deben estar llamando, haciendo, entrenando también, ¿no? Porque no deben haber frenado con el entrenamiento actoral, supongo, durante estos días. Sí, es relativo a la situación particular de cada uno, hay compañeros y compañeras que han podido armar y generar un dispositivo de presentación de números en sus casas y eso ha podido servir un poco para afrontar esta situación. Pero, bueno, también hay mucho miedo en el conjunto de la sociedad, ¿no? Entonces, por ahí, los diferentes grupos que tienen o personas mayores o personas de riesgo no se atreven a juntarse a ensayar y, bueno, eso determina que la actividad esté bastante parada, ¿no? Viejo, bueno, reiteremos cuál es el, si se quiere conectar la gente, si quiere ayudar con esta colecta de alimentos, ¿qué se está realizando y este fondo también económico? Bueno, para el fondo económico tenemos en el Facebook de Teneas, van a encontrar el número de la cuenta, a la cual pueden hacer un aporte solidario. También comentarles que vamos a estar sacando una rifa dentro de muy poco, calculo de mañana o pasado, ya va a estar saliendo, así que es una rifa también solidaria en la que se va a sortear una canasta artística y que va a tener el costo de una entrada al teatro. Y, a su vez, estamos en Teneas los martes y miércoles de 14 de 17 horas recibiendo donaciones y, por ahí, si no pueden ir en esos días, les dejamos un número de teléfono para que se comuniquen con nosotros, es el 2995-490998. Repétilo, si querés. 2995-490998. Perfecto. Bueno, el UNEI Beltran, coordinador del espacio de teatristas neuquinos asociados de aquí de Neuquén, así que te agradecemos por la información, por contarnos cómo viven la realidad y, por supuesto, desde acá, viejo, desde el equipo de afilados de Prima Multimedios, mandarles buena vibra. Bueno, muchísimas gracias y seguramente nos vamos a estar comunicando con ustedes la semana que viene porque estamos planeando hacer una conferencia de prensa para darle fuerza a instalar el tema de una legislación que afronte la emergencia que estamos pasando en el sector cultural. Perfecto. Estamos en contacto, entonces, viejo. Un abrazo grande. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.